Televiario Radio, informa. En su libro Gracias, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la versión de un testigo protegido que afirma que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en funerarias de Iguala Guerrero. El mandatario dedicó 18 páginas de su libro al caso e incluye fragmentos de documentos del informe presentado hace dos años por la comisión de Ayotzinapa que encabezaba Alejandro Encinas. Ante un zócalo completamente lleno, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador son un proyecto de restauración autoritaria y no busca consenso. Como en múltiples ciudades del país, miles de personas vestidas de Rosa y Blanco, se manifestaron en la plaza de la Constitución para exigir elecciones libres y respeto a las instituciones. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la marcha solo defiende los intereses de ricos y corruptos. Celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos, nada más que es la del poder sin pueblo, es gratos sin demos, esa es la democracia de ellos. Al enlistar 15 principios generales de su eventual gobierno, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Moreno y Partido del Trabajo, así como Verde Ecologista, ofreció seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Y no voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias. No solo no los voy a defraudar, sino que vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Aunque millones de ciudadanos sufren por la escasez del agua, en la Ciudad de México al menos 172 particulares, cuentan con permisos especiales de la Comisión Nacional del Agua, que les permiten extraer del subsuelo con sus propios pozos. Son más de 33 mil millones de litros de líquido al año, es decir, unos 93 millones de litros al día. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instruyó al Estado mexicano a reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana en una acción urgente emitida el 14 de febrero pasado. En los primeros 46 días del año se registraron en Nuevo León 182 homicidios dolosos, mientras que en el mes de enero se tuvo récord en la entidad de 750 detenidos por narcomenudeo. Alejandro Garza y Garza, Secretario de Seguridad de Monterrey, y José Martín Doria Mata, de Seguridad de San Nicolás, coincidieron en que casi la totalidad de crímenes en el Estado son ejecuciones, ataques directos a vendedores de droga. Reconocemos que hay más, porque además hay más consumidores al día de hoy, a diferencia de años anteriores. Efectivamente, la Policía Municipal normalmente obtiene el dato donde están vendiendo y esta información la proporcionamos tanto a Fiscalía como a Fuerza Civil. En el caso de San Nicolás, todos los que hemos tenido recientemente tienen relación con el narcomenudeo. Un hombre fue detenido en Nuevo León tras ser señalado como el presunto líder de la fracción Los Escorpiones del Cártel del Golfo. Se trata de Edgar N., quien estaba siendo buscado por las autoridades federales. Inició la construcción de la segunda presa rompepicos en Nuevo León, informó el gobernador Samuel García. Tendrá una inversión de 700 millones de pesos. La marcha por nuestra democracia en Monterrey tuvo más de 10 mil asistentes. Monterrey femenino, la increíble y triste historia de Alina, señala José Jaime Ruiz en su columna Dicenzos. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy aparecimos con 6 grados. Para esta tarde se esperan 22 como máximo y para la noche prevemos 13 grados. Monterrey y Toluca cerraron la jornada 7 del clausura 2024 con un dramático empate sin goles en el que el protagonista fue el silbante Luis Enrique Santander. Fueron dos goles los que le invalidaron a la pandilla tras la intervención del VAR, así como la anulación de un penal y una tarjeta roja. El Flash de Monterrey aumentó su racha 16 victorias consecutivas al vencer 9 por 3 al Tacoma Stars. Con la victoria, el Flash firmó prácticamente su pase a los playoffs de la Major Arena Soccer. En la NBA se realizó la edición 73 del Juego de Estrellas con una victoria de 211 a 86 del equipo del Este sobre el Oeste. La figura más destacada fue Damian Lillard de los Milwaukee Bucks, quien se llevó el MVP del partido al terminar con 39 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.